Hola, me llamo Daniel y esto es Final Boss, el espacio de muy interesante dedicado a videojuegos y cultura friki. Empezamos. Desde su estreno en 1977, Star Wars ha sido un auténtico fenómeno de masas. La saga creada por George Lucas cuenta con 9 películas principales e infinidad de historias paralelas, entre cómics, videojuegos, libros y series. Hoy vamos a evocar un poco esa esencia y a recordar lo mucho que hemos disfrutado los fans con esta saga. Si no queréis ir de Jadier Binks por la vida, os dejamos 5 consejos para ser un auténtico maestro Jedi. Consejo número 1. Conoce tu arma. Tanto los Sith como los Jedi utilizan como herramienta principal el sable de luz, un arma elegante para tiempos más civilizados. Existe un amplio abanico de sables láser que conviene conocer para utilizar aquel que se adapte mejor a nosotros. Está el sable láser clásico, el de doble hoja como el que lleva Darth Maul o la variante de Kylo Ren con una guarda láser. Y no nos olvidemos de los colores. El azul significa habilidad. El verde, sabiduría. El amarillo, equilibrio en la fuerza. El morado, dualidad entre lado oscuro y lado luminoso. Y el rojo, ira. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Consejo número 2. Aprende a usar la fuerza. El verdadero poder de un Jedi reside en su control de la fuerza y en cómo canaliza esta energía para hacer cosas increíbles. Desde hacer levitar objetos hasta manipular la mente de otras personas. Solo a través del duro entrenamiento y del equilibrio entre cuerpo y mente se puede llegar realmente a controlar este poder. Consejo número 3. Cuida tu energía. La vida del Jedi es muy dura. Como guardianes de la paz, deben estar siempre alerta y dispuestos a darlo todo en combate. Luke, Yoda, Kylo. Son muchos los Jedi que se han esforzado demasiado y han acabado desvaneciéndose para ser uno con la fuerza. Y luego está el caso de Obi-Wan Kenobi, que ni siquiera lo intentó. Consejo 4. No mates a los tuyos. Cuando un Jedi muere, su espíritu toma una forma fantasmagórica para seguir en contacto con el mundo terrenal. Pero si esto le pasa a todas las personas sensibles con la fuerza, ¿qué debió pensar Anakin Skywalker cuando se encontró frente a esos Padawan, esos niños a los que mató a sangre fría? Momento incómodo. Consejo número 5. Llévate bien con los fans. Todas las historias que pasan a formar parte de la cultura popular tienen, aunque sea pequeñito, un elemento de complacencia con sus seguidores. No importa que te partan por la mitad, que te devore un sarlacc o que te tiren por un agujero justo antes de que explote. Si les gustas a los fans, encontrarán la forma de que vuelvas a la vida. Tal vez sea un antiguo y misterioso poder, una clonación de la que nunca hemos oído hablar o la simple voluntad de vivir para vengarse. El abanico de MacGuffins disponibles es muy variado. Y hasta aquí nuestros consejos para ser un maestro Jedi. O siguen conquistando las historias de Star Wars o han caído en el reverso tenebroso de la fuerza. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal. Que la fuerza nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!